El cambio de trayectoria lo trae consecuencias desde el punto de vista de su voz, de su imagen. Bueno, primero yo pienso y por si quiero que es muy importante recordar que Soraya fue la primera Soprano, porque también que llegó a darle al canto un nivel verdaderamente internacional, que trata de la primera cantante que llegó al teatro más importante en el mundo y en el teatro de la escala de Milán. Y no solamente cantó en la escala de Milán, sino que regresó. Es decir, ella ha estado en dos proyecciones, el primero en el avío de Arribaldi y después cantó en el anacredonte de Queridín. Yo pienso que es un perfecto ejemplo de lo que es la soprano-migera, la soprano que pueda cantar grandes roles de agilidad, mejores de agilidad, pero con características dramáticas, características que las tiene en los últimos años, porque la voz de ella ha madurado muy especialmente, últimamente, cosas que la predestina. Para grandes pasiones de ver, muy grandes pasiones, muy importantes de la ópera de fines del siglo XVIII a XXI. Como es el caso de la escala de Milín y con papeles, como la Sonambula o de pronto, yo creo que puede, con lo que se empieza a madurar, para cantar la misma norma. Y usted, como un conocedor, doctor San Miguel, ¿qué aconsejaría o qué aconseja a los televidentes que están observando y escuchando a todas ellas para estar en este momento? No, yo creo que es sencillamente ver la técnica del canto, es una madurez, no solamente una bella voz, sino cómo se canta con una perfecta afinación, con una gran distinción, con una vocalización que él realmente tenía enconiado. Gracias. Gracias.